Mi opinión sobre el primer gran premio de Fórmula 1 en la campaña 2023, pues la gran decepción Ferrari, no me gusta, no me convence lo que están haciendo, aunque el año pasado pelearon por el subcampeonato, no es digno para mí un equipo tan importante, una sí, una no, a ver quién gana, a ver quién es el rápido y si la estrategia nos jala, no me gusta, yo tengo que verlo tan fuerte como está Red Bull o inclusive Mercedes y pues ahora la sorpresa que también fue lo que tenemos que hablar, ver cómo este Aston Martin pues hace una carrera excelente en cuanto el equipo, el desarrollo, el trabajo para darle un carro perfecto a sus dos pilotos, me atrevo a decir, Alonso fue el que más destacó, pero no estuvo nada mal stroll, de aparte traer la mano lastimada, estar en los puntos adelante y peleando, yo creo que consolida el equipo en este gran premio para que esperemos en los que vengan, sigan ese paso y se metan a la categoría A y dejen de estar en la B.